No me mato Vale esta es mi ultima si yo tengo que ser buen si o si eh Venga, vamos a la otra Ve gente Detrás, detrás nuestra fama No, son los tres No me quedo bloqueada Nooo Quieren, había gente acá en esta casa Eh, cae uno La caja Roto Ya lo bajo Cuarto No me da el equipo Cuidado Wax Te llega gente por izquierda Andele ¿Cuantos eran? Ahora si equipo Ya Hay coche abajo No lo veo Le falta nada, eh No lo veo Falta nada Pobrecitos Mierda Cale a revivir de hecho Que en lugar de venirse para acá Se fue allá arriba Y nos lo haya volteado Y ahora nos espera allá arriba Ah, sí, 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 sí Le paro Sí, están justo arriba Tira, se tiró Sí, se tiró a la casa de enfrente Solo uno Lo escucho Abatido, abatido, abatido ese 26 metros Por arriba, por aquí, por este lado Ya está llegando otra Buenísima Está arriba, Nat Está arriba Buena Jiji Ahí Se siente, confío ¿Dónde es? Para la derecha ¿Ha abatido el primero de esa casa? Arriba, abajo Arriba Están arriba ¿Ha abatido o no? No, 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 no No, 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 no Suena gente a la izquierda En esta casa ¿Los quiere ayudar? Se reanimaron Me ha batido el primero Cuidado uno, cuidado uno, me acalera Ahí No, 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 no Ay No, que cebo Solo que viene el bounty Viene Abatido, abatido Bien Se está ahogando Va a ir con los otros, hay otro equipo, cuidado Y le sube gente, nos está subiendo gente Abatido aquí Debajo donde es Ana? Acá Salen de azul, salen de azul Muerto Vale, nos vamos para ahí Aquí Es el otro, eh Ay Rebote, güey No veo Ay, me han tirado de ataque Me han tirado de ataque, chicos 30 metros delante, son 3 Ya lo vi 21 metros, sigo estando por ahí Hay gente abajo no está Muerto Gente abajo no está Acaban de porcir o nalgo de abajo Me encarga 14 metros No sé dónde está Paso que me mate una planta Vamos a ver más que sí Vamos a ver Vamos a ver òng de Llam Bien Bien Vamos 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 Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yay GG 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 Ah ya no escuché que dijo